Un gusto volver a compartir una jornada nueva de La Bandera Nos Une, esta vez con los cuartos años como primera del año y continuar con quinto y sexto. Este año con una dinámica distinta, donde logramos incluir a todas las áreas del municipio que tienen propuestas educativas. Así que, bueno, felices de poder abrirse Moadra nuevamente, después de lo que fueron las vacaciones, donde tuvimos mucha concurrencia, poder abrirlo con estas improntas nuevas, como es La Huerta y El Vivero, que ahora les va a compartir. Pero, bueno, felices de la presencia de nuestros alumnos de cuartos en esta jornada que viene a unirnos, a unir todas las escuelas, los niños, las niñas. La verdad han pasado un día recreativo espectacular, nos ha acompañado el clima. Así que, bueno, felices de poder hacerlo nuevamente. Así que gracias a las compañeras y van a continuar ellas comentando lo que fue la jornada de hoy. La realidad, como decía Maru, cuando este año nos sentamos a organizar La Bandera Nos Une, nos dimos cuenta que la agenda de deporte era muy amplia, muy grande, estaba muy cargada. Ahí salimos con la idea que siempre nos plantea Juan y del trabajo integral y del trabajo en conjunto. Encontramos que la propuesta iba a ser mucho más enriquecedora si sumábamos a nuestros compañeros y compañeras de las diferentes áreas municipales. Así que acá estamos una vez más abriendo las puertas de Semohadra, como bien decía Maru. Se sumaron Ambiente, Adultos Mayores, ProEva, bueno, los talleres de Argentina contra el Bullying. Creo que la propuesta fue mucho más amplia, mucho más enriquecedora para las trayectorias escolares de nuestros alumnos y alumnas. Así que felices de poder recibirlos y de seguir trabajando en conjunto. Hoy nos tocó un día hermoso y un día hermoso también, creo que es el 1 de agosto, el día de la Pachamama. Y bueno, también inauguramos también esto de las propuestas de que te hacen en conjunto con deporte para que los chicos cuando vengan a hacer sus campamentos, cuando vengan a hacer estas actividades educativas, también puedan trabajar el tema ambiental, que es algo que a ellos cada vez les interesa más, cada vez colaboran más. Cada vez lo trabajan, también está en su currícula cada vez más fuerte. Bueno, nosotros estuvieron trabajando en este nuevo espacio, fue interesante y bueno, la pasaron muy bien. Bueno, muy buenos días y la verdad que muy agradecido con todas las escuelas que participaron, también con cada una de las áreas del municipio. Cuando nosotros pensamos y diseñamos hace seis años el programa La Bandera Nos Une, fue para generar un ámbito de encuentro, de participación y de compartir entre todas las escuelas, tanto pública como privada, para que en el tiempo sea algo cotidiano, una costumbre de nuestros chicos, nuestras chicas, poder unirse en esa diversidad de escuelas que tiene la ciudad. Y la verdad que año tras año la participación es muy buena. Este año lo hicimos acá, en el parque, en la parte del Semohadra, que está muy linda, que tiene muchas actividades para los chicos, estuvieron compartiendo actividades vinculadas a la tierra, al ambiente, a la educación, al deporte, a la recreación. Y bueno, la verdad que fue una jornada muy linda, así que muy contento con la participación de cada una de las escuelas.